El balneario El Arenal se encuentra ubicado dentro de la zona del pueblo mágico de Tecozautla, Hidalgo, y en este parque acuático podrás disfrutar de aguas termales de hasta 38 grados centígrados. Ahora bien, El Arenal tiene un horario de servicio de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo. El costo de entrada general es de $110 pesos y adultos mayores presentando su credencial del INAPAM deberán pagar $55 pesos, mientras que niños menores de 4 años entran gratis. Y algo bastante interesante es el precio especial que manejan los días lunes, el cual es de $80 pesos por persona. Si vienes en auto, desde la Ciudad de México deberás tomar periférico hasta la carretera a Tepozotlán y en el kilómetro 107 salir a la derecha hacia Huichapan. Después toma la carretera a Tecozautla y en el kilómetro 27.5 encontrarás el balneario. Pero si vienes en transporte público desde la Ciudad de México, dirígete a la Terminal del Norte y toma un autobús con destino a Tecozautla. Una vez llegando ahí podrás tomar una combi o algún taxi que te lleve al balneario. Dentro del balneario El Arenal se encuentra un hotel el cual maneja diferentes tipos de habitaciones. Los precios van desde los $1,300 pesos por noche dependiendo las características de la habitación y el precio ya incluye las entradas al balneario por el día solicitado. Si requieres de más información o deseas reservar, comunícate directamente con ellos al número telefónico que te dejaré en la descripción de este video. Pero si a ti te gusta más estar en contacto con la naturaleza, también está la opción de poder acampar dentro de las instalaciones del balneario. Para tener acceso al área de camping te cobran $150 pesos por noche y por casa de campaña, sin importar el tamaño de esta más la entrada al balneario. Ten en cuenta que el acceso al campamento es hasta las 9 de la noche. Aparte de disfrutar sus aguas termales, en este balneario hay una zona denominada Super Alberca Familiar con tina de hidromasaje, el cual tiene amplias dimensiones y está rodeado de áreas verdes, además de contar con una tina de hidromasaje gigante. Adicional a eso, el parque acuático cuenta con un área infantil con toboganes y chapoteaderos. Ahí mismo, dentro del balneario podrás rentar asadores para que hagas tu carne asada, así como también podrás rentar mesas y sillas. O si lo prefieres, también hay un restaurante dentro del lugar. Y debes saber que dentro del balneario también hay servicio de spa. Hola, ¿qué tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita? Si estás pensando visitar este lugar, es importante que sepas que sí está permitido ingresar bebidas alcohólicas, siempre y cuando no vengan en envases de vidrio, ya que los envases de vidrio no están permitidos. Así como tampoco está permitido el ingreso de tanques de gas, ni tampoco se acepta el ingreso de mascotas. De igual manera, está prohibido hacer fogatas dentro de las instalaciones de este lugar. Y pues nada más, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si es así, compártelo en tus redes sociales para que le llegue a más personas que quieran visitar este balneario. De igual manera, me gustaría saber si tú ya conoces o planeas visitar este lugar. Así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y le piques a esa campanita para que te avise cada cuando subimos nuevo video sobre lugares chidos como este. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.